¿Están bien agarrados ellos? Sí, también Se apretaba la pavocita de él Agarra Ryan, aquí ¡Vamos! ¡Corre! ¡Corre! Ponela tenor Por 5 segundos, déjala puesto ahí Quiere bajar No, no, no Dejala por 5 segundos puesta ¡Vamos! 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 ¿Nos ves que no ha podido salir el tarjeta del mismo juego? Yo creo que eso es En el que querrá ¡Siéntese! Ven Karol Ven Karol Ven Karol Ven La vas a dar puesta aquí Azul, luego el naranjado ¡Ahí te traje bien! ¿Punto? Oye no Vale Vamos a tirar ¡Suscríbete al canal!